¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cantidad de mensajes que ha habido en las redes sociales sobre la presencia de ella hoy aquí. Hoy en 60 Minutos Íntimo por este Living vamos a conocer un poco de la intimidad de Leticia Franco. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Si estás buscando un cambio que te haga ver y sentir bien, querés renovarte y cambiar de look, vení a conocer Franco Ariel Negocio Dicapelli. El mejor colorista de la isla te da el toque con estilo que estás buscando. Realizamos balayaj, mechas, iluminación, smoke hair, tratamientos de nutrición, alisados, corte y venta de productos para tu cuidado capilar. Trabajamos con primeras marcas, Primon y Schwarzkopf. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. El mejor cambio de look lo encontrás en Franco Ariel Negocio Dicapelli. Atendemos en un ambiente climatizado con la mejor onda. En Instagram y Facebook nos encontrarás como Franco Ariel Salcedo. Para turnos y asesoramiento, comunícate al 2964-4907-98. En Súperes, interpretamos ideas, materializamos momentos. Antonaes, estilo y arte. Atendido por Nadia y Antonella. Uñas esculpidas, gelificadas, semipermanentes, capping, diseño a mano alzada. Todo lo que buscas, para que tus uñas luzcan divinas, están en Antonaes. Para turnos, comunícate al 2964-58-8232. En Facebook e Instagram nos encontrás como Nadia Antoesculpidas. La Nueva Visión Fueguina, un diario digital pensado en apoyo a las mujeres fueguinas. La Nueva Visión Fueguina. Comunícate al WhatsApp 2964-6689-78. En apoyo a las mujeres fueguinas. La información más completa, local, provincial y nacional. La encontrarás en www.pueblochiconoticias.com.ar Comunícate con nosotros al WhatsApp 2964-53-4670. www.pueblochiconoticias.com.ar Left Beauty. El lugar donde encontrás el único microblading hiperrealista en la isla. Lip Filler. Aumento de labios sin agujas. Tratamientos faciales a través de microagujas para la reducción de poros. Para reafirmar la piel, reducir arrugas, corregir cicatrices de acné, mejorar el aspecto de manchas. Tratamiento para la pérdida del cabello. Solicita turno al 2964-590907. En Facebook e Instagram nos encontrás como Left Beauty. Bien, acá comenzamos esta entrevista con Leticia Franco. Primero, Leti, agradecerte por pasar por el Living de 60 Minutos Íntimos y que nos podamos meter un poquito en tu intimidad. No, muchísimas gracias a vos nuevamente por haberme invitado por segunda vez. La teníamos pendiente. Así es. Así que así. Bueno, muchas gracias. Bien, Leti, vamos a empezar. Este tiene un contenido distinto a lo que fue el evento de fin de año de 60 Minutos, donde hablábamos un poco de toda la parte artística. Hoy queremos saber un poco más. ¿Quién es Leticia Franco? Uy, le tenía miedo a esa pregunta. Leti es una chica que nació hace 34 años acá en la ciudad, de Río Grande. La menor de ocho hermanos, de una familia, la única fue Guina dentro de una familia de misioneros. Muy estudiosa de chica, muy hiperactiva, que empezó a incursionar en el arte desde que tiene uso de razón. Y nada, llevo ya 22, 23 años haciendo música, soy docente también de inglés madre de tres hijos, futura abuela ahora en abril. Ay, qué linda. Abuela joven. Muy joven. Así que, bueno, básicamente es eso, Leti. Es madre, es docente, es artista. De todo, básicamente de todo. Multifacífica. Vamos a hacer un pequeño recorrido mediante un videíto que tenemos para vos y ahí nos vamos a meter un poquito más en tu intimidad. Bueno. Gracias. Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home Sleep, pretty darling And do not cry ¡Suscríbete al canal! 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 Cada cinco años. Los calculaste. Tu hija tiene cinco ahora. Ya es la hora del... No. No. Hasta acá seguir. No. Bueno, y la última también. O sea, por suerte, los tres fueron buscados, fueron deseados, fueron queridos. La última, bueno, no. El papá nos hizo cargo. Y ahí sí, ella tiene mi apellido. Soy soltera, soltera con ella. Y bueno, ya el día de hoy el enano tiene 11. La gordita que cumple la semana que viene, 6. Así que, y viven los tres conmigo. Cuatro ahora. Dentro de dos meses. ¿Cómo se va a llamar ese bebé? ¿Y sabes qué es? Sí, sí, es un varón. Y se va a llamar Julen. Es un nombre vasco. Sí, Julen... ¿Para qué no me acuerdo el segundo? Aymar. Sí, porque elegimos los nombres entre las dos. Con mi hija. Y nos gustan los nombres raros. Así que no se repitan mucho. Así que estuvimos ahí en un dilema. Porque hicimos una lista enorme. De nombres hasta que pudieron elegir. Hasta que salió Julen. Aymar. Leti, si tuvieras que elegir el mejor momento de tu vida a nivel emocional, de felicidad plena. Los mejores momentos de mi vida. Los mejores. No puedo elegir uno. Yo creo que se trata un poco de esto, ¿no? Lo que vimos recién en el video de las fotos que van pasando de una a otra. Todos esos momentos fueron lindos por algo que han registrado, ¿no? Y cuántas fotos quedan por venir también, ¿no? Así es. Así que yo creo que cada uno guarda un pedacito de mi corazón. Pero si tuviera que elegir los momentos más importantes de mi vida, definitivamente el nacimiento de mis hijos. Así es. Para mí la maternidad fue algo hermoso. Como dije, buscado, deseado. Son muy amados por mí, por la familia, entre ellos mismos. Así que sí, definitivamente los mejores cuando fui mamá. ¿Se llevan bien? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Entre los hermanos o entre todos? Entre los hermanos. No, muy bien. Muy bien. Sí, sí. Qué buena. Tienen sus peleas de hermanos, pero no son de esos hermanos. Yo por ahí veo películas o veo los hijos de mis amigas. Se agarran de los pelos y no. Por suerte ellos no. No, no. La más grande es muy mamá de los más chiquitos. Es como que los saca a pasear, les compra helado, chocolate, les hace todas las mañas. El chiqui, el nene, el varón es un pan de Dios. Él no existe. No sabe si está o no está en la casa. Él no molesta a nadie. Y es súper mamero. Muy mamero. Típico de los varones con las mamas. Y la chiquitita es por ahí la que revoluciona todo. Y es como que los hermanos llegan a un punto que va hasta sácamela de encima. Pero la requieren, la requieren a la chiquita. Hermoso todo lo que nos contas, Leti. Nos vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresamos nos vamos a meter un poco en el arte, en lo que es Leticia Franco como artista. Ya volvemos. Leticia Franco. Y sur esa plaza, je suis froid, oh, je sais, tu no viendras pas, oh, je l'ai pegué. Si estás buscando un cambio que te haga ver y sentir bien, querés renovarte y cambiar de look, vení a conocer Franco Ariel Negocio Dicapelli, el mejor colorista de la isla. Te da el toque con estilo que estás buscando. Realizamos balayaj, mechas, iluminación, smoke hair, tratamientos de nutrición, alisados, corte y venta de productos para tu cuidado capilar. Trabajamos con primeras marcas, Primon y Schwarzkopf. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. El mejor cambio de look lo encontrás en Franco Ariel Negocio Dicapelli. Atendemos en un ambiente climatizado con la mejor onda. En Instagram y Facebook nos encontrás como Franco Ariel Salcedo. Para turnos y asesoramiento, comunícate al 2964-4907-98. En Supers, interpretamos ideas, materializamos momentos. Antonaes, estilo y arte. Atendido por Nadia y Antonella, uñas esculpidas, gelificadas, semipermanentes, capping, diseño a mano alzada. Todo lo que buscas para que tus uñas luzcan divinas están en Antonaes. Para turnos, comunícate al 2964-588-8232. En Facebook e Instagram nos encontrás como Nadia Anto Esculpidas. La Nueva Visión Fueguina, un diario digital pensado en apoyo a las mujeres fueguinas. La Nueva Visión Fueguina. Comunícate al WhatsApp 2964-6689-78. En apoyo a las mujeres fueguinas. La información más completa, local, provincial y nacional, la encontrarás en www.pueblochiconoticias.com.ar Comunícate con nosotros al WhatsApp 2964-5346-70. Pueblochiconoticias.com.ar Lef Beauty, el lugar donde encontrás el único microblading hiperrealista en la isla. Lip Filler, aumento de labios sin agujas. Tratamientos faciales a través de microagujas para la reducción de poros, para reafirmar la piel, reducir arrugas, corregir cicatrices de acné, mejorar el aspecto de manchas. Tratamiento para la pérdida del cabello. Solicita turno al 2964-590907. En Facebook e Instagram nos encontrás como Lef Beauty. Bueno, seguimos en esta entrevista íntima con Leticia Franco. Leti, vamos a hacer un recorrido. Te vamos a estar mostrando unas fotos o un video para hacer un recorrido sobre la artista. Y después te vamos a estar preguntando algunas cositas, no te puedes salvar. Vamos a ver ese video, por favor. Gracias. 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 hicimos canciones encerrados en la pieza y me decía que buena voz y él estaba con la guitarra justo fue paralelo y empezamos juntos empezamos los empecemos en eventos familiares cumpleaños y después bueno él obviamente era más grande así que empezó en bares en pubs en eventos y me empezó a llevar me empezó a arrastrar a eso desde que yo tenía 12 años creo 13 que ya empecé a salir al público, digamos, fuera de lo que es la familia y nada, después me soltó la mano seguimos caminos separados porque bueno, yo tengo una versatilidad en la voz por suerte que me permite hacer rock, folclore, jazz no sé, lo que sea así que bueno, fui incursionando en diferentes géneros y bueno, mi hermano se quedó del lado del rock y el heavy claro, y vos por varios géneros todo esto transcurrió acá en Río Grande en Tierra del Fuego ¿Cómo son las oportunidades hoy en día desde lo artístico? Leti, vos sentís que tenés oportunidades de distintos sectores que te acompañan Sí, demasiado justamente hoy estábamos hablando con Quique de esto, que no paraba de sonar el teléfono y sí, al menos yo en lo personal, siento que yo, o sea, tengo abiertas las puertas en muchos lugares el trato con tanto con el director de la orquesta como con Marcela de la banda municipal como con entre los mismos músicos los dueños de los bares también que se prestan muchísimo el trato es genial es buenísimo siempre, siempre tenemos las puertas abiertas para para tocar y para mostrar lo que sabemos y lo que nos gusta hacer así que yo creo que sí yo creo que sí Qué bueno, Leti, poder escuchar esto de que los artistas tengan posibilidades porque es como todo viste que se hace difícil todo lo que es arte se hace difícil Sí Esto mismo ayuda un montón así que muchas gracias Muchas gracias Gracias a vos por estar acá Bueno, hoy también no podemos dejarte pasar por acá por más que sean 60 minutos íntimos sin pedirte que cantes y le vamos a agradecer que le vamos a pedir a las cámaras que lo tomen a Quique Soto Hoy me equivoqué el nombre pero muchas gracias Quique por estar acá Hoy va a estar acompañando a Leticia y bueno, les vamos a pedir que hagan lo mejor que hacen ustedes que son geniales y contarle a la gente a ver qué vas a cantar y Bueno, antes que nada quería agradecer Gracias Leti y Guzmán por pasarme el contacto de Quique Porque si no lo decía me mata Está prestado hoy Está prestado y estoy advertida como te había contado de que por única vez es de Leti Él es de Leti Así que bueno muchas gracias la verdad que es un genio y nada vamos a hacer un temita de Pedro Aznar se llama A Primera Vista es un tema muy romántico que me encanta Bien La primera vez que lo hice lo hice con pirata con mi guitarrista así que bueno ahora con el guitarrista prestado Quique me va a estar acompañando Los vamos a escuchar entonces Bueno Cuando no tenía nada desee cuando todo era ausencia esperé cuando tuve frío temble cuando tuve coraje llamé cuando llegó carta la abrí cuando se bailé cuando el ojo brilló entendí cuando me crecieron alas volé cuando me llamó allá fui cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi me enamoré a marataya soye taya taya hainya ma o marataya soye taya taya hainya ma Cuando llegó carta la abrí Cuando este lit queita bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y en cuanto te vi me enamoré Amara tayasoye Tayan, tayan, ayiña Amara tayasoye Tayan, tayan, ayiña Amara tayasoye Tayan, tayan, ayiña Amara tayasoye Tayan, tayan Tayan, tayan Bueno, encantadísima La gente se quedó encantadísima del otro lado Con sabor a poco Así que seguramente Antes de irnos nos van a regalar Un poquito más de esto Que hacen de esta manera divina Que la gente La respuesta es impresionante En todos lados Por el laburo Y bueno, voy a contar con Quique También súper agradecida De que estés acá Vamos a Darte algo para vos Un regalito que tenemos hoy para vos Para Ponerte un poco Melancólica Digamos A ver qué pasa con vos Vamos a ver los videos que tenemos Para Leticia Hola, soy Carlos Gómez Subsecretario de Cultura Del municipio de Río Grande Y estoy ubicado ahora En la Casa de la Cultura En la Sala Ángela Loig El lugar donde hemos realizado Conciertos épicos De rock sinfónico Junto a Leticia Franco Y bueno Sé que este programa Está realizando un homenaje Así que bueno Queríamos dejarte nuestros saludos Y espero que estés recibiendo Un poquito De todo el cariño Que nos das A través de la música Te mando un abrazo Gigante Leticia Hola China querida ¿Cómo estás? Nada Quería saludarte Felicitarte Y por supuesto Alentar a que sigas trabajando De la manera que lo venís haciendo Sos tremenda artista Excelente cantante De nuestra ciudad Por supuesto Que mejor persona La verdad Siempre con una Predisposición tremenda Para colaborar con ideas O propuestas Que tengan que ver Con los demás músicos De nuestra ciudad Este Nada China Seguí trabajando así A no bajar los brazos El camino de la música No es un camino fácil Y evidentemente Vos lo estás transitando De manera excelente Seguí así Saluditos Bueno Mi chinita hermosa Eh Quédate decirte ¿No? Tantos años de amistad Nada Tengo un montón de cosas Para decirte Que creo que ya las sabes todas Y nada Que sigas dando para adelante Lo que te gusta Que es la música Quiero seguir recibiendo Esos mensajes De la mañana Donde me cantás Canciones de Marilyn Monroe Te amo con todo Mi corazón Y espero que sigas Triunfando siempre Te amo Mucho Bueno Leti Eh Qué decir de vos Que ya no sepas Eh Yo creo que Sabés que sos una grosa En todo lo que haces En todo lo que emprendes Así que Bueno Nada Te deseo Todo lo mejor De los éxitos Y Bueno Quiero comentar un poquito Leti es La más chica De los Ocho hermanos Que tenemos O sea Siete somos Con ella ocho Y Es la más malcriada Y voy a contar Una anécdota Que Bueno Cada vez que nos juntamos Toda la familia Hacemos karaoke Y a ellas La dejamos por último Porque después Ya No tenemos ni ganas De cantar nadie Después de escucharla a ella Porque es una grosa En todo lo que hace Así que Bueno Nada Eh Te quiero mucho Y Todos los éxitos Para vos La música tiene Eso Que te entra por el oído Y te Hace Razonar el corazón Y eso es lo que genera ella Cada vez que canta Así que Te quiero mucho Besitos Y Éxitos nuevamente Eh Queríamos decirte Que estamos muy orgullosos De vos De como sos Como cantante Y como artista En general Y Que Te queremos mucho Te amamos Hermanita Bueno Hermanita Me pidieron que Te mande Un saludito Que te desee Éxitos Y yo te lo deseo De todo corazón Espero que tengas Eh Un muy buen 2022 Eh Deseo de todo corazón Que Tengas éxito En tu carrera De docente En tu carrera Musical Y que se venga Con muchas ganas Eh Con mucha fuerza También Eh Decirte Que una de tus Grandes Cualidades Es Eh El esfuerzo La superación Y todo lo que te propones Lo logras Así que bueno Eh No No puedo decirte mucho Porque el tiempo En la televisión Es tirano Así que bueno Te deseo Todo lo mejor Besotes Y sabes que Puedes contar conmigo Hermanita Eh Bueno Para cuando necesites Todo lo que quieras Eh Estoy Besotes Te amo China Hola hija Sé que está en la Televisión pública Joina Qué orgullo Qué orgullo De papá Para con su hija Eh Mi felicitación Obviamente Por el gran Gran talento Que tenés Así que Te quería Felicitar Y Desde acá Desde Birma Río Negro Darte un Un aliento Para que sigas Este Por esa misma Con esa misma Energía Que tanto te gusta Y Cada vez que te escucho Eh Me caen siempre Las Unas gotitas De lágrimas Todo mi Mi apoyo Y Y Mi reconocimiento Para Ese gran talento Que tenés Besitos Los Te amo mucho Quería Quería Felicitarte También Por esto Eh Desde ya El apoyo Nuestro Siempre Lo tuviste De toda Tu familia Y Y bueno Lo logras Cada vez Más Y Mira hasta Donde Llegaste Ahora Sos una Grande Así que bueno Te quiero Mucho Hija Eh Y te deseo Todo lo mejor Y que cada vez Eh Sigas avanzando Más y más Eh El apoyo De todos nosotros Te quiero Besitas Chao Son hermosos De todos los seres Que te aman Gracias Gracias Qué hermoso Qué hermosa sorpresa Me sorprendió Carlos Ahí Apareció Carlos Divino Es un genio Carlos Eh Llegó en un momento De mi vida En el que yo Estaba a punto De dejar todo Eh Así que Nada Él junto a Pirata Es como que me Te impulsaron Sí Me impulsaron a seguir No No me dejaron que me calle Y acá estoy Qué bueno saber esto Sí Sí La verdad Y bueno Y están mis papás Mi sobrina Que es igual a mí ¿Viste? Sí Parece más hija mía Que de mi hermana No A mi sobrina La amo A todos mis sobrinos La verdad que Ellos fueron mis primeros hijitos Antes que mis propios hijos Así que Tengo una locura particular Por ella La Chochi La Cel Así es Así que No Muchas Muchas gracias Qué lindo Mi amiga Mi amiga María Bueno Con ella somos amigas Hace 23 años Es más hermana Que amiga Un besote enorme Para Marita Que si no me mata Te mato Si no la saludas Sí La hija de mi amiga Que es mi sobrinita Es mi sobrina del corazón A ella A Tommy No La verdad que Que es re lindo Re lindo regalo Gracias Vamos a pedirle a la producción Que tiene preparado ahí Un regalito más Por favor Ok Hola ma Primero que todo Hola Estoy súper orgullosa de vos De lo que haces De Que seas una Cantante No sé Me encanta ir por la calle Y que me digan Sos la hija de la china Me encanta Como canta tu mamá Tu mamá salió en la tele Canta re bonito Me encanta Que me digan cosas así Soy tu hija más grande Desde chiquitita Siempre te veo Subiendo a los escenarios Y me siento Súper orgullosa Y es un orgullo Para mí Que estés hoy en día En la televisión Y que te den un espacio Para que vos Puedas mostrar tu talento Y te puedas mostrar Como verdaderamente sos Nunca cambies Sos una excelente madre Y el orgullo De que Mi mamá seas vos Y de que seas cantante Es un orgullo que Que me va a llenar siempre Y estoy Te quiero muchísimo Los tres Te queremos mucho Sos nuestra mamá Y nunca me arrepentiría de eso Te quiero Soy Mariana Benjamin Flores Y soy hijo de mi mamá O Leticia Franco La verdad Le mando un saludo a ella Y a toda la televisión Que me orgullese bastante Que vaya a estar en la tele Porque me parece muy bien Por todo el trabajo que ha hecho Yo creo que se lo merece bastante Así que Les mando un saludo a todos Y bueno Adiós Te quiero mucho Te amo mucho Te mando abrazos Y Que la estás pasando bien Te mando abrazos Besos Espero que estés Feliz Son un plato Son divinos Divinos Leticia La verdad es que divinos No, no El enano es El amor de mi vida Me robó el corazón Desde el momento que nació O sea Uno siempre quiere A todos los hijos Por igual Pero Mariano Es como que no sé Es el hombre de mi vida O sea Ya está Nació él No existe otro No, no lo amo Y bueno La Chucky Estaba enojada en el video Ah, sí Le notaba la postura corporal Sí, estaba enojada Porque yo justo ese día estaba cocinando Y mi hija Yo no entendía Se revolucionaron los tres Ahora entiendo por qué Querían esconderse a hacer los videitos Y se revolucionaron los tres Y mi hija que lo retaba a mi hijo Le decía Mariano Pero cómo Y así Y dice Pero no se me ocurre Y si busco algo en internet Yo decía Y yo estaba cocinando No sé Y la cosa es que Después La chiqui se enojó La más chiquita se enojó Porque ella estaba con el celular Y mi hija le decía Dale, vení Que tenemos que hacer algo para mamá Vení, vení, vení Y ella Oh Y viste Estaba así como Encima No sé No sé Estaba re enojada Porque decía Encima después se me acabó la batería No, no Se enojaron Ay, mi amor Bueno Igualmente Los videos que arman los chicos Son esos que llegan terriblemente Sí Porque lo hacen con la naturalidad Que ellos tienen La pureza La simpleza que tienen Así es Divina Sí, sí, sí Bueno Leti Vamos a tener que pedirte Imposible no pedirte Junto a Kike Que nos hagas un tema más Para poder brindarle a la gente Esto que vos haces Agradecerte por estar acá Y me gustaría que antes De que nos brindes ese tema Que nos cuentes un poquito De ese tema Que es muy especial para vos Lo que se pueda contar Sí Y antes me gustaría Porque nos vamos a ir con ustedes Con Kike El libro de Cirquillero Con Kike tocando Y con vos cantando Un mensaje para todos los adolescentes Los niños que sueñan Con ser una artista Con que los nombren Con poder estar en ciertos lugares El mensaje que vos les darías a ellos Desde tu lugar Desde cuando empezaste Hasta el día de hoy Bueno El mensaje que les podría dar Es que nunca dejen Que nunca dejen De luchar Por sus sueños Por lo que quieren Por sus objetivos Que siempre traten De trascender En todo lo que hagan Ya sea desde el camino De la música O desde cualquier lugar Profesional Artístico Siempre se puede Qué mejor ejemplo que yo Mamá soltera De tres Ahora futura abuela Súper joven Y sola Con la ayuda obviamente De familia De amigos Se puede Se puede siempre Que sigan Que estudien Que se capaciten Que siempre se perfeccionen Y que todo lo que hagan Lo hagan siempre de corazón Que eso es lo más importante Humildad Ante todo Podemos ser excelentes Profesionales Excelentes artistas Pero si no sos buena persona Si no tenés corazón Y no tenés humildad Todo eso queda tirado Por la borda ¿No? Así que Eso por un lado Y bueno Yo desde mi lado En este tema En particular Sí Tiene Tiene una historia Que Bueno Te lo conté a vos Pero En realidad Yo se lo canto A mi hija más grande Que ahora me voy a estar mirando Y ella no Ella no lo sabe Ella no lo sabe Bien Se está enterando En este momento Que esa canción Siempre se la Se la dediqué a ella Ella hubo un tiempo Que se fue a vivir Con el padre A Santa Cruz Fue un Golpazo muy duro Para nosotros Porque bueno La lejanía O sea también La dificultad Para ella De tener papás separados Y uno viviendo En una provincia El otro en el otra Entonces es como que Decidió ir a probar Suerte Y estuvo casi dos años En Santa Cruz Y bueno Fue muy duro Ese año y medio Que estuvimos separados Por primera vez Porque entre hermanitos Nunca se separaron Entre nosotros tampoco Nada Apareció esta canción Que vamos a interpretar Ahora con Quique Que nada Habla un poco de esto De como Una cosa tan hermosa Nos puede dar tanto amor Pero tanto dolor A la vez Como nos puede hacer Sonreír tanto Como sangrar tanto Y a la vez Es un dolor dulce Porque las madres Vos debes saber Sufrimos Horrores Toda la vida Pero es un dolor dulce Desde el parto El parto ya es un dolor dulce Es un dolor dulce Así que Nada Yo siempre se lo canté a ella Bien Cada vez que me subí a un escenario Lo hacía para ella Así que va para ella de nuevo Hoy también va para ella Y bueno Es un tema de Cami Gallardo Se llama Querida Rosa Querida Rosa Los escuchamos Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas Me cortaban No me importaba Querida Rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me quería Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida Rosa Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar Te vine a mostrar Las marcas En mis manos Como paro el dolor Necesito otra flor Sin espinas Por favor Querida Rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me quería Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida Rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me quería Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida Rosa Querida Rosa Cuanto me hiciste llorar Cuanto me hiciste llorar ¿Veas a la vez? Seguido me hiciste llorar